Y pocas más novedades, aquí estoy, con Éxodo y poquito más, bien, bien. Me escribe mi madre un WhatsApp, lo voy a leer en voz alta, tío, es que es increíble, es que es increíble. ¿Una vacuna contra el cáncer de pulmón? Pues voy a fumar. Madre, por favor, madre, por favor, de verdad, esto es increíble, es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, de tal palo tal astilla. Luego dicen, ¿por qué eres así? Coño, se mira a mi madre cómo es, de verdad, no, madre, sigue con el procedimiento que además está dejando de fumar, se está tomando las pastillas. Deje de fumar, deje de fumar, no sé por qué te hablo de usted, tienes que durar por lo menos 30 años más, ¿qué tienes? ¿59, 60? No lo sé exacto, 30 años más, no me jodas, ¿eh? No me jodas. Así es que diré todo. Laluís de jueves es muy fuerte, pero lo sé exacto, 30 años más, ¿verdad bien? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias!